¡Suscríbete al canal! ¡Morigotes mal pintados! ¡Todos te veo! ¡Acércate! ¡Ayuda! ¡Auxilio! ¡Que alguien me...! No eres culpable. Solo una víctima, como todo mortal. Forjados en carne por necios. Reflejos mellados de un espejo roto. ¡Mira a tus dioses! ¡Mato a seis niños inocentes para aplacar su vida! Discuten, se envidian, mienten, luchan y matan. Son crueles, vencativos, egoístas y, como el talón de Aquiles, sus flaquezas serán su perdición. Yo carezco de ellas, el resto cayó, salvo el que se interpone entre el nuevo amanecer del Olimpo y yo. El más pútrido, arrogante, prejuicioso y altivo hijo de Cronos, mi captor y enterrador, que no es otro que... ¡Zeus! ¡Cuánto te he añorado, Prometeo, primo predilecto! Me anclaste a esta roca y cebaste a un águila con mi hígado. ¡Por amor! ¡Ah, ya! ¿Quieres mi ayuda? Tifón está libre. Ya luchaste junto a sus socios, los titanes. ¿No harías que desista? No es tan sencillo. Ha logrado incluso bloquear mi clarividencia. No alcanzo a verlo. Vamos. Dispara. No puedo. Me quitó el rayo. Me quitó todo. También a los demás dioses. Acude a los mortales. Tampoco. Convirtió en piedra a esos parásitos mezquinos y alelados. Un parásito mezquino va a salvar tus regias nalgas. Las mantengo a salvo con sentadillas cada mañana. Los mortales fueron, son y serán un error. ¿Quieres que apostemos? Si gano yo, el pecado de robar el fuego para ellos se tornará en bendición. ¿Encuentras injusto el castigo? Es un poco... extremo. ¿Hay trato? Si ganas, pondré fin a tu pena y serás libre. Pero, si gano yo, me ayudarás a detener a Tifón cueste lo que cueste. Muy bien. ¡Que la historia de Fénix sea mi redención! Oh no, otra de tus historias. ¿Cuánto crees que vas a...? El cuento empieza en el mar, con unos soldados que volvían de una guerra lejana en barco. Una tormenta empañó de pronto su victoria. El mar batía y se agitaba. El barco a punto de zozobrar. La línea del horizonte, poco a poco, desaparecía. Las altas crestas de las olas se desplomaban en valles profundos como el Tártaro. Menudo panorama que pintas. ¿Tengo un don? El caso es que el barco no pudo resistir. El sol se alzaba sobre los escasos supervivientes. Entre ellos, un alma intrépida y de rango humilde que soñaba con batallas sin haber conocido una reciega. Espera, no me digas que... Del color del yogur batido. Piel morena, como yo en la playa. Un pelo como las cascadas de los acantilados de salto. Una cara en plan que visualizar en mi mente. Del color de unos labios helados. ¡La tormenta! ¡Arriba! ¡Debo despertar! Ahí, puedo verla con nitidez. Entre ellos, un alma intrépida de rango humilde que soñaba con batallas sin haber conocido una refriega. La narradora de gestas, nunca la protagonista. Fénix. ¿Qué nombre? Fénix. Es el sonido que haría un pájaro bobo al entrar en combustión. Una idea peregrina, por otro lado. Aunque... a lo mejor me la apunto para luego. Varada en una orilla ignota, Fénix despertó. Los jagos... Capitán. Me oye alguien. Los jagos... Capitán. Sí, 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 sí. Solo saldré de esta playa escalando el acantilado. Fénix pudo ver al Capitán y a otros soldados a lo lejos. Sería cosa de la luz, pero le pareció que hacían señas para que fuese en su dirección. ¡Fénix! ¡Otra vez! No eres tu hermano Ligiron, pero haré de ti alguien de provecho. Sujétame el escudo y que no se te caiga esta vez. No te había visto. No les hagas caso. Tienen envidia. Y es que no todo el mundo puede tener un hermano como el tuyo. ¡Lótagos! ¡Lótagos! ¿Puedes oírme? Estás helado. ¡Qué magia es esta! Ligiron. ¿Dónde estás, hermano? Sola y desarmada, Fénix era vulnerable. Debo mantener la calma y recordar mi entrenamiento. ¡La espada de mi hermano! ¡No! ¡Ligiron! ¡Hermano! Siempre has sido mi héroe. Mi estrella del norte. Yo te traeré de vuelta. Lo juro. Fénix no había sostenido antes la espada consagrada. Una recompensa de Aquiles al valor en combate. La notó equilibrada en sus manos, como forjada a medida. Con que la espada de Aquiles, su hermano sería un excelente guerrero. ¿Qué te pasa en la voz? A mí nunca me dio su espada. Allí lo dejo. Fénix levantó la mirada. Estaba sola. ¡Por los dioses! ¡Atrás! La espada estaba lista para su primer combate. Fénix empezó a recordar su entrenamiento lentamente. Desde allí arriba podré ver todo el terreno. Es la estatua de Hermes más grande que he visto en mi vida. ¿Quién la construiría? Rodeada de peligros y sola, la joven heroína estaba resuelta a salvar a su hermano y al resto de soldados. ¡Me aburro! ¡Sáltate esta parte! ¡No! Es importante para ponernos en situación. Hermes, viejo amigo, es un honor poder conocerte por fin. Pero no le digas a nadie que estoy hablando contigo. En bastantes líos me metía en casa por memorizar historias en lugar de arar la tierra. ¿Y qué decir de los otros soldados? Bueno, no tienen paladar para una buena historia. ¿Qué es esto? Huele a miel. Al primer día de primavera y al recuerdo de mi primer beso. ¡Todo junto! Fénix le va a dar a la ambrosía. ¡Prometeo! ¿Te preocupa perder la apuesta, Zeus? Sí, anda. Además no puede tomarla. Todavía. El destino de Fénix era ya evidente. Por ahora solo me has mostrado a una mortal que libera su primer combate mientras Tifón no deja de ganar terreno. No juegues conmigo, Prometeo. Esa mortal será nuestra salvación. Si fracasa y Tifón nos derrota, Zeus, rey de dioses, el caos imperará en el mundo. Un templo de Apolo. Si hubiese un oráculo o un vidente, podría romper esta maldición. ¡Un grifo! ¡Pero si no existen! ¡Suéltame! ¡Auxilio! ¡Eh! ¡Yo te salvo! ¡Ya voy! Debo encontrar la forma de llegar a la brecha. ¿Y cómo bajo? ¡Ah! ¡Ah! ¡El estanque! Fénix sentía la espada de Ligiron en todo momento y su peso era un recordatorio constante de su misión. Así que le diste tu espada, Aquiles. Tengo curiosidad. ¿Por qué crees que deberías haber recibido la espada de Aquiles? Ah, pues, como ofrenda, un pequeño detalle de alguien que una vez te miró a los ojos y te dijo que eras especial, nada más. Yo dejé una rosa sobre su peto. Se me ha metido algo en el ojo. Sigue. La adamantina, el metal divino dejado atrás por los esbirros de Tifón, se veía atraída por Fénix, como si deseara transformarse en algo superior. ¿Quién nos ha hecho esto? Prometeo, deja el festival de conmiseración entre mortales y pasa a la acción. Vale. Esto ya me gusta más. Al contrario que la carne humana, marmórea y congelada en el tiempo, la granada palpitaba desafiante, llena de vida. Mucha poesía para algo que solo sirve para llevarse a la boca. Los mejores poemas se centran en ese tema. Tendré que nadar hasta la otra orilla. ¡Gracias! ¿Hola? ¿Puedes oírme? ¡Voy a entrar! ¡Encontré tu hacha! Fénix se acercó al hacha, sintiendo su llamada. Parece el hacha de Atalanta, pero tiene que ser una réplica, aunque bueno. Pero antes de que Fénix llegara hasta el hacha, una terrible fuerza la arrastró hacia el pozo. ¿Quién llama a mi puerta? ¿Nadie? ¿Me querías engañar con ese viejo truco? Entrad en mis aposentos, dijo el cíclope al marinero. Se acabó lo que se daba, Fénix. A nivel narrativo has estado pasable. Si te soy sincero, algunos momentos eran un rollo, pero me has enganchado con ese final. Ahora vamos a ajustar cuentas. Es hora de que me ayudes a luchar contra Tifón. Todavía no he terminado. Muy al contrario. Buena pregunta. ¿En qué extraño lugar se encontraba? En el Tártaro. ¿A qué lugar exacto había llegado Fénix? Al Tártaro. El abismo infame donde encerré a Tifón. Al escapar debió de abrir brechas en las cámaras del inframundo. Tú lo sabes, yo lo sé. Dilo ya. Fénix estaba en el... Claro. No sé si eres muy valiente o muy ignorante, criatura. Demuestra que estás a mi altura o caerás como hizo el resto. ¿Quién eres? ¿Kola? No sé si eres muy valiente o caerás como hizo el resto de las cámaras del inframundo. Todavía no te veo... ¿Todavía no te veo pero lo haré? ¿Qué es esto? ¿Alas? Fénix les pasó la mano por encima y comprobó que les faltaban algunas piezas, como si alguien se las hubiera arrancado. Parecen hechas por mortales. ¿Cómo funcionarán? Si es que funcionan. ¡Ahí va! ¡Funcionan! Más o menos. El hacha. El hacha de Atalanta. La más letal cazadora, la más veloz entre los héroes, derrotada a manos de Tifón. ¿No la convertí en león? Has convertido a muchos en muchas cosas. Tengo que dejar de beber. ¡Va a ser tu ruina! ¡Va a ser tu ruina! ¡Aún sigues en bien! Percibo algo en ti. ¡Algo más! Un rayo de mi relámpago. Recuperado y escondido por Tifón. ¡Se acabó! ¡Hasta nunca, Fénix! Solo yo puedo lanzar esos rayos. ¿De verdad? ¿Una réplica del rayo de Zeus? ¡Qué pasada! Una ráfaga de energía atravesó a Fénix. Era más de lo que podía soportar. ¿Qué me está ocurriendo? Adiós, mortal. Y entonces, de repente, se detuvo. ¡No! Las alas inhabilitaron el poder de los rayos. Estaban diseñadas para resistir tormentas. No debería ser posible. Pues lo fue. Pero es solo el principio. Tras haberse sumergido en el abismo del Tártaro y vivir para contarlo, Fénix emergió triunfante. Por ahora. ¿A dónde habrá ido el desconocido al que estaba siguiendo? Con las alas. Podría planear sobre el antiguo puente y averiguarlo. Yo no me pondría encima basura del suelo. A saber dónde ha estado eso. Muchas noches, ¿ah? Fénix narraba historias de un genio. Un inventor llamado Dédalo y sus alas extraordinarias. Puede que alguien copiase su diseño, músito Fénix. ¿Basura? Anda, ¿y si están malditas? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vengo a ayudar! ¡Aguanta! Ojalá estuviera Ligiron aquí. El héroe famoso es él, no yo. ¿Qué voy a hacer? ¿Contarles cuentos a los monstruos del Tártaro hasta que se duerman? No, 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 no. Ah! ¡Ah! 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 Ah! Una moneda extraña, con la marca de Caronte. ¿También robó eso, Tifón? Caronte estaba ahorrando para un puente. ¿También robó eso? ¿Una gorgona? ¡Son reales! ¿Qué es eso que brilla? A lo mejor si me acerco con cuidado. A lo mejor si me acerco con cuidado. Pero no puede ser. Sí podía ser. Heracles, el más temible de los mortales y asesino de bestias, desafió a Hera y consiguió lo imposible vistiendo esos brazales que ahora pertenecían a Fénix. Ha sido pura suerte. ¡Basta! ¡Aquí estoy! ¡Enfrantaos con alguien que vaya armado! Así que, Fénix, tras vencer a la gorgona que había atacado a Heracles... ¿Por qué haces esa cosa tan rara con la voz? ¿Heracles? Sí, sí, eso. Se supone que hay que pronunciarlo así. Te vas a estincear con tantos rabalenguas. Como si yo pudiera morir. No me lo recortes. ¡Aquí estoy! ¡Esta. ¡Aquí estoy! ¡Oh! ¡Vamos! 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 ¡Por los dioses! Creo que podría levantar una montaña... Ojalá esos brazales pudieran mover esta... ¡Hades bendito! ¡Hidos a una posada! Si ha caído a esa cámara... ¡Te salvaré! ¡Lo prometo! A ver si lo he entendido... En vez de acercarse al Templo de Apolo para hablar con el oráculo... ¡Félix sale corriendo tras un desconocido! Fénix, que era muy buena persona... Se propuso ayudar al misterioso desconocido... Pero sin olvidarse de que estaba cada vez más cerca del Templo de Apolo... Y de encontrar una solución a la terrible maldición... que había caído sobre su hermano y el resto de soldados... ¡Anda! ¡Qué gran idea! Aprovechar la narración para eliminar mis errores... Zeus, que era muy buena persona... Convirtió en mosca a su primera esposa... Y después se la comió... ¿Cómo? ¿Le hiciste eso a Metis? ¡Creía que estaba en Babilonia visitando a su hermana! ¡Uy! ¡El artil para mi madre! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡inse Comeña! ¡ Jeśli fue el nombre dolabritelamiento de n seriesảoúrän... ¡Está CONkorrarte! La marca de Ítaca. Odiseo. Ostentar el poder requiere algo más que un buen juego de piernas, criatura. ¿Podrás controlarlo? ¿Quién eres? ¡Da la cara! Dos de los objetivos parecían fáciles de alcanzar, pero el tercero necesitaría de un maestro arquero. Ve despidiéndote. Los críos de ahora juegan a las conchas, saltan piedras, miran a la pared, son hiperactivos. Lo dice el dios incapaz de comprometerse con alguien más de una semana. Mantén ese pulso, criatura, y puede que sobrevivas y todo. ¡Gracias! 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 Fénix estaba lista para enfrentarse a lo que le deparase el futuro. ¿Y ya está? ¿Eso es todo lo que tiene? Buena suerte. Casi he llegado al oráculo. La resolución de Fénix de salvar a sus camaradas y a su hermano era férrea. Demasi... ¡Gracias! 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 Fénix vio que los Espirros de Tifón habían dejado al desconocido sin posibilidad de escapar. Esta iba a ser su mayor batalla. Ojalá se muera el desconocido. Ya está. Ya puedes salir. No, gracias. Aquí estoy bien. No tienes nada que temer. Si hubiera querido hacerte daño, antes lo habría tenido muy fácil para apuñalarte. Cierto es. Bueno, me iré yendo. Fénix. Un nombre curioso. Gracias por la ayuda, Fénix. Bonitos brazaletes. Gracias. Estaba de camino al templo de Apolo para ver al oráculo. Yo también. Está justo allí. Estupendo. Cualquier ayuda será bien recibida. Deberíamos ir junto... ¡Eh! ¿Dónde te has metido? ¡Mis brazales! ¡Manudo ladronzuelo! ¡Pero si te he salvado! Sé cómo te sientes. Uno hace todo lo que puede por ellos, y luego te traicionan. ¿Y ese despliegue? ¿Quién diseñó esa entrada? ¿Un acróbata o una pre... Acércate a la luz, que te vea. Podría revelarte más misterios que granos de arena hay esparcidos por el suelo. ¿Qué pregunta deseas hacerme? ¡Oh, sabio oráculo! ¿Cómo puedo revertir la maldición y devolver la vida a todos? ¡Vaya! ¡Menuda! ¡Menuda preguntita me has hecho! ¡No lo sé! ¡Es un misterio! Bueno, ¿y cómo puedo recuperar los brazales que me han robado? ¡Ah! ¡Otro misterio! ¡Sí! Por eso he venido a verte a ti. Al oráculo. ¡Oh, claro! Pues verás, te cuento. Solo soy un sacerdote. El oráculo fue petrificado. Pero el humo aquí es hipnótico. ¿No te parece curioso que la arena y el trigo tengan granos y además sean dorados? Y hablando de dorado, ¿no has visto a un tipo con el pelo así? Voy a irme. ¿Qué te hace gracia? Que has usado dos veces ir. ¡Pero aún estás aquí! Han convertido a mi hermano en piedra y no puedo salvarlo. Ayudo a una persona y me roba. Y lo único que haces tú es reírte. ¡Vaya! ¡Has acertado todo! A ver si eres un oráculo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuando salgas! ¡Tráeme algo de comer! ¡Tengo hambre! El padre que esperas no es tu semejante. En la cima, manantía vencerás al instante. El monstruo renquea. Abunda en defectos del linaje divino. Una Dalit sin tacha los hará suyos después de robárselos al builadino. Con la ayuda en la ofensa, de Neraldo alado, más pronto que tarde, la piedra en carnes tornará. ¡Perla en el mar! La forja se enciende. Plumas de ingenio. Criatura que entiende. Primer vástago de Tetis, que al padre destrona. A Dalit en la cima. Llegó ya tu hora. ¡Holo! ¡Menuda profecía! ¿Tú crees? Bueno, pues, espero que no se te suban los humos. No hagas como yo. ¡Tú, alto! ¡Ladrón! Quédate los brazaletes. Los necesitarás a donde vamos. Sígueme. ¡No! Escucha, siento haberte los robado antes. Es que no puedo evitarlo. Tengo un problema. ¿Estamos en paz? No, ni hablar. Debía llevarle algo al oráculo. Creía que no eras nadie y no me gustaba tu cara. Pero pelillos a la mar. Hay que irse. ¿A mi cara qué? No tenemos mucho tiempo. Estará aquí enseguida. ¿Quién? Tengo justo lo que necesitas para llegar a tierra firme. ¿Dónde estarán las alas? ¿Estas? ¿Quién es el ladrón ahora? Y no me seas petulante, que aún no sirven para volar. Tienes que encontrar la otra pieza. ¿Cómo que volar? Céntrate. Primero, debes encontrar el ánfora robada a Eolo. ¿Está ahí dentro? Empezaré los preparativos. Reúnete conmigo en lo alto del observatorio con el ánfora. No... No lo entiendo. Estás en grave peligro. Déjame que te ayude. Ah, vale. Pero sobre lo que dijiste antes... ¿Y te has marchado? Muy bien. Pues tendré que ingeniármelas para atravesar la barrera. No... 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 Las bonitas estrellas parecían marcar la ruta. Ya sabemos dónde va a parar el cargamento. ¡Suscríbete! 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 más lejos que la mayoría, criatura. Espérame. Me dispongo a darte la bienvenida. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No sé por qué, pero no me sorprende. Tendré que resolver esto si quiero la pieza de las alas que me falta. Uno no descifra las estrellas. Las estrellas te descifran a ti. Eso fue lo que me contó una vez una vidente llamada Clio. No desvelaré lo que pasó luego, pero las estrellas brillaban. Te robó el dinero. Sí, claro. Sí, pero luego la convertí en un enebro, así que en general no fue una mala noche. ¡Gracias! 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 Te doy la bienvenida a la Isla Aurea. Un recordatorio de mi mayor éxito y de mi mayor fracaso. Que los dioses acepten mi ofrenda y pueda volver a verte, Ícaro. ¡Son las alas del Gran Dédalo! ¡Seguro que él construyó todo lo que hay aquí! ¡Todos los templos! No me puedo imaginar cómo le puede afectar a una persona perder a un hijo así. Ya tengo la pieza de las alas y el ánfora de Eolo del Tártaro. Ahora, a encontrarme con el desconocido en la cima del observatorio. ¿Qué? Yo no maté a Ícaro. Las alas de Dédalo tuvieron la culpa. ¿Y dónde está Dédalo ahora? Ya veo. Silencio. Seguro que Fénix lo averigua. Tú dale tiempo. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¿No estabas preparando algo? Sí, preparando tu llegada. ¿Tienes las alas? ¡Sí! Ya está. No están como nuevas, pero ¿qué no está? ¿Algo nuevo? Tienes el ánfora, ¿no? Prepárate para abrirla. ¿Qué es eso? ¡Ladrón traicionero! ¡No puedes huir de mí! ¿Robaste algo a esa cosa? Te lo dije. Es un problema. Bueno, repartidor. No eres digno de tu posición. ¡Te hundiremos, Tifón! ¡Como antaño! ¿Hundiremos? Si estás solo, no hay nadie. ¡Fénix, ya! ¡Abre las alas! ¡No puedo! ¡Ya te tengo! ¡No podréis esconderos! ¡No podréis esconderos! Vamos. Tenemos que escondernos. ¡Ya! Tifón. Pero, ¿qué era ese monstruo? Tifón. ¿Tifón? ¿Tifón? ¡Oh, ese mismo! Te lo explicaré cuando lleguemos al Salón de los Dioses. ¿Te gusta volar? Estas alas eran de Dédalo. ¡De Dédalo, el gran inventor! ¿Y? En fin, que no funcionaron bien ni su hijo se mató. Todo irá bien. Basta con que no te acerques mucho a Helios. Ni tampoco vayas al aseo durante las turbulencias. Así conseguirías llegar a Tierra firme sin sobresaltos. O eso espero. Primero me robas y ahora te da por salvarme. ¿Por qué? La verdad es que no entendí la mitad de la profecía. Pero si el oráculo estaba en lo cierto, Adalid en la cima, eres la única persona que puede evitar que Tifón moldee de nuevo el mundo. Ni siquiera sabemos si hablaba de mí. Alguien tan empeñado en ofrecer ayuda como eres tú debería saber cuándo hay que aceptarla. ¿De qué estás hablando? ¡Ah, dos benditos! ¿Cómo te va a ayudar en la ofensa el Heraldo Alado si no te dejas? Con la ayuda del Heraldo Alado. Espera. ¿Heraldo Alado? ¡No puede ser! ¡Tú eres... Hermes. Me encantan las verdades a medias, los trucos y correr por la playa. Bueno, ¿podemos irnos ya? Los demás dioses nos necesitan. ¿Los demás dioses? ¿Entonces las historias son ciertas? A ti te pasa algo en la cara porque se te ha vuelto a aflojar la mandíbula. Vuela hasta la Isla Áurea y reúnete conmigo en el Salón de los Dioses. Te estaré esperando. Y de ese modo, Hermes desapareció. Fénix se quedó contemplando las cimas y valles de la Isla Áurea al otro lado del estrecho. El vasto camino hacia su verdadero destino se extendía en toda su longitud. ¿Cómo? ¿Que esto solo era el prólogo? ¿Cómo se puede tardar tanto en arrancar una historia? Odiseo tardó menos en llegar a casa. Está a punto de saltar. Calla y escucha. Calla y escucha.